Vamos a despertar a Miffy. ¡Despierta, Miffy! ¡Buenos días, Miffy! ¡Hola! ¡Sí, esto! ¡Qué ropa tan bonita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cocinar algo delicioso! ¡Ahora podemos preparar una tarta! ¡Mamá se pondrá muy contenta! ¡Mamá se pondrá muy contenta! ¡Vamos a cocinar algo! Un día la cometa se enganchó en el cofre de los juguetes y se rompió. La conejita, que era muy lista, se la llevó a su mamá. Juntas, arreglaron la cometa con pegamento, unos palos y una bonita cinta. ¡Qué cuento tan bonito! ¡Oh, mis juguetes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Ya está, bien limpios. Gracias. Que descanséis. Woooo! 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 Woooo!